La consorte no puede olvidar todo el mal que le hicieron pasar, la vida de una persona que está frente al poder de un país sin duda alguna no es nada fácil, dado que muchas responsabilidades recaen sobre sus hombros y esto es en parte lo que le sucede nada más y nada menos que a la reina Leticia, la esposa del rey Felipe llegó a Zarzuela creyendo que su vida sería tal y como lo había soñado, un típico cuento de hadas, sin embargo, un baldazo de agua fría le demostró que las apariencias engañan y que el castillo en donde viviría sería el principio de su fin. Su vida en el pasado no fue nada sencilla, principalmente por causa de familia en vista de que algunos miembros de ella, le daban más motivos de vergüenza y enojo que de sentirse orgulloso. Su desdicha comenzó cuando David Rocasolano, aquel despechado primo de la consorte escribió aquel polémico libro Adiós, princesa, y expuso el lado más cruel que ella habría mostrado a su propia familia, a cambio de unirse al clan de Zarzuela. Esto ciertamente fue un puñal al corazón de la reina Leticia ya que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado que alguien de su propia familia la traicionaría de esa manera y menos por el simple hecho de obtener dinero. Por suerte, esto no se quedó ahí, ya que como bien dice el dicho el que las hace las paga y fue ese el destino del primo de la nuera de la reina Sofía, el cual sin tener derecho a defenderse fue inhabilitado para ejercer la abogacía, más una condena en 2019 de 18 meses de prisión por airear a la prensa detalles sobre la repartición de la herencia de la desaparecida cantante, Rocío Durcal. Este desagradable incidente, es lo que sin duda la reina Leticia quisiera borrar de su familia, en vista de que lo que debería ser una etapa hermosa en su existencia se vio empañada por la crueldad de un malintencionado que solo buscar a sacar tajada y aprovecharse de su lazo.